¿Qué es lo que platicamos? Aquí estamos, que muchos queremos a lo mejor un lugar en los equipos en primera, hay algunos de mis compañeros que quizás deben tener un poco más de participación, entonces sí, eso nos sirve mucho y es algo importante para nosotros este torneo y estos patios para poder demostrar lo que estamos en. México se ha ganado ese respeto en categorías juveniles, el decir, bueno, hemos hecho las cosas muy bien como para que nos respeten en ese aspecto, pero de nada sirve si no hacemos bien las cosas, entonces tenemos que refrendar eso o en la cancha hablar más que nada y decir, bueno, sí queremos ese respeto, pero nosotros lo tenemos que demostrar. ¡Gracias!